Tú también vives la universidad como una super competición con unos objetivos muy exigentes. Yo a veces me siento como en el juego del hambre versión universitaria. Con tanto agobio, muchos la dejan ya en primero. A mí en clase me da mucho palo hablar, no quiero equivocarme. Pues a mí me pasa justo lo contrario, no quiero que me etiqueten por participar demasiado, ni mis compañeros de clase ni el docente. Al final lo mejor es pasar desapercibido, ir a clase, estudiar e intentar hacer todo por aprobar. Todo lo que no sea estudiar me hace sentir mal. Si participo en actividades deportivas, culturales o de voluntariado me arriesgo a suspender y no me puedo permitir pagar una segunda matrícula. Llevo desde primero pensando en pedir la beca de colaboración con la universidad. Un día lo comenté con unos amigos y algunos de ellos se interesaron y quisieron pedirla también. Cuando vi que solo había una plaza, dije, me cago en todo, tendría que haberme lo callado. De vez en cuando hago un suspiro profundo. Y me digo a mí mismo, tronca, que se te ha olvidado lo más importante. Con tantas entregas, prácticas, exámenes, me centro en sacar lo mío y doy menos importancia a lo grupal. Incluso la relación con mis compañeros. A veces me olvido hasta de comer. Lo peor es que somos parte del juego y si no queremos perder, ¿por qué jugar a ganar? La universidad está orientada a prepararnos para el ejercicio de la actividad profesional. Por supuesto, pero eso tiene sentido cuando también nos prepara para la vida en sociedad. Quiero una universidad donde nadie sufra ni ejerza violencia. Una en la que sienta que tengo un papel de verdad, porque estamos dispuestos a asumir que tenemos una responsabilidad. En la que me sienta seguro al participar en clase. Quiero una universidad que me recuerde que no estoy aquí solo para hacer exámenes, porque esta es una de las etapas más importantes de nuestras vidas. Una universidad que le dé valor a otras actividades y que me deje espacio y tiempo para participar e implicarme en ellas. Quiero aprender de verdad a trabajar y relacionarme con otros. Una universidad que me ayude a creer que ser feliz no es únicamente ser rico. Quiero una universidad en la que no me sienta obligado a ser el número uno, porque eso significa no dejar a nadie atrás. ¿Y tú? ¿Qué unión está después de construir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!